¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal. Y continuamos con esta serie del juego Civilization V Breaking War. En esta partida con los Shoshone, jugando en dificultad de Emperador, con esta partida está bastante avanzada y todavía incierta porque no he sacado una ventaja tecnológica demasiado apreciable. Está muy desparejo el tema de... hay civilizaciones como Persia, como Siam, los mismos Incas que están bastante avanzados, que tienen unidades bastante modernas, y hay otras que se han quedado muy atrás como los griegos, como Austria, que todavía está ahí tratando de resistir. Se han quedado bastante atrasados. Bueno, vamos a continuar. Se quiere aprobar en claves de herencia cultural. Cada Maravilla del Mundo aporta más 3 de cultura en su ciudad. Eso a mí me viene bien. Y Embargo a las ciudades-estados. Eso me viene muy mal. No sé por qué los celtas quieren aprobar el Embargo a las ciudades-estados. Ha terminado la paz con todas las ciudades-estados con las que estaban en guerra. Y firmé la paz más adelante. Pero eso no, no tiene ninguna importancia. Zulich me da perlas. Y Tierra Celta ha adoptado la ideología de Lorde. Bueno, también supongo que el hecho de... Aquí, a ver si me da alguna información. Una información sobre la felicidad de otras civilizaciones. Que el hecho de Siam haber adoptado una ideología distinta a la que adoptamos casi todos, le dará muchos problemas a ellos, en su felicidad. Se están haciendo enemigos de todo el mundo. O sea, meses. Son peligrosos igual. Así que vamos a hacer un puesto comercial aquí. Sí. En este próximo turno salimos de la resistencia. Pos. Siete turnos el pos. Poco, pero no estoy considerando. Eh... ¿Qué hacemos? Lo lamento mucho. Espero que no está en la crea una decisión muy importante, pero no puedo darle tanto dinero. Lo necesito para cuidar a mi ciudad-estado. Otros que han adaptado el orden. Y bueno, vamos a ver. Estamos todos con el orden. Hemos hecho una buena elección en ese sentido. Otros con el orden. Lo malo es que no pudimos sacar ninguna política gratis. Peor. Pero ya estamos a 12 turnos todavía. Falta mucho. Eh... Riga le ha declarado la guerra a Pachacú. Estable. La ciudad se ha quedado muy atrasada. La capital, la ex capital Zulu. Murundi. No ha crecido mucho. Tal vez necesitaría... Bueno... Tampoco... Me sobra tanto la felicidad como para andar potenciando mucho el crecimiento de otras ciudades. Aquí vamos a hacer... La bolsa. Todo lo que sea tener más dinero viene bien. Esto ya está reparado. Esto ya está reparado. Tal vez lo vamos a andar aquí. Barco de carga. Este iba a... ¿Algún lugar iba? Sí. A Kumas. Y va a seguir yendo a Kumas, ¿no? Daba 19 Kumas. No hay nada que ve más, me parece. No. Como dije, vamos a empezar a rearmar un poquito lo que sería la flota. Nuestra flota. Tenemos barcos, pero están todos dispersos por ahí. Tenemos, por ejemplo, tres carabelas. Vamos a mandar todo de nuestra flota a un lugar que pueda... Creo que el mejor lugar sería frente a Goyute, ¿no? Que está cerca de atacar estas ciudades costeras de Siam. De ir a los Incas. Sí, me parece que sí. Aparte... Bueno, ya tiene aviones Siam. Bueno, igual son tecnologías que yo ya puedo hacer. Simplemente las he dejado un poquito de lado, pero ya las puedo investigar. Tanto los aviones como la infantería de la Primera Guerra. Están a mi alcance e incluso podría quemar algún gran científico. Para tratar de conseguirlas. Pero bueno, seguimos con lo que decía de reorganizar nuestra flota. Frente a las costas de Goyute. Frente a las costas de Goyute. Vamos a quedar hasta aquí. Esto ya había quedado frente a las costas incas. Lo mandamos aquí al lado. La perspectiva militar. Falta una caravela. Estaba también por ahí cerquita. La mandamos aquí. Y teníamos un par de Galeazas, si no me equivoco. Dos Galeazas, sí. Exactamente. Esta va a tardar bastante en llegar. Lo vamos a mandar por aquí. Y la última Galeazas, también más cerca a esta, va a ir a... Sí, antes sí. Y sí, más adelante crear más barcos. Seguramente crear más barcos. A ver, podríamos plantearnos también empezar a hacer algún... Como es algunas vías del tren. Principalmente entre estas tres ciudades. Armar las vías aquí, en principio, después las extendemos. Porque potencian un poco la producción. Y me viene bien potenciar la producción. Vamos a poner al gran científico aquí. Al otro gran científico aquí. En principio vamos a crear... Las vías del ferrocarril. Entre Temuak y Moson Kani. Eh... Sí, ahí. Y ya, ahora sí, en la capital y en esta ciudad, vamos a empezar a hacer... Unidades Militares, porque si no... Eh... Ahora parece que el enemigo del mundo... En tiempos pasados lo fui yo, y ahora es Siam. El enemigo número uno de todo el mundo. El hecho de tener una ideología contraria a la mayoría que juega en contra. Sin duda. También, a medida que vamos avanzando en la partida, en estos tramos finales. Bueno, esta última etapa va tardando más el tiempo entre turno y turno. Se va haciendo más largo. Otro gran científico. A ver. Han robado los secretos de la milicología. No se sabe quién. Fertilizante. Exigimos que dejéis de espiar. Lástima, pero bueno. Entonces, como decía, antes de poner el hospital en la capital, vamos por una unidad militar. Con una pieza de artillería. Que sale con tres ascensos. Muy buenas. Aquí vamos a hacer... También la... Construir el perro carril. Aquí también. Está lejos este gran científico, lo vamos a traer aquí. Y ya estamos cerca de la radio. Estamos ganando bastante dinero por turno. Y lo estamos acumulando y eso está bien porque nos puede servir en el futuro para comprar alguna ciudad de estado importante. Estamos con 75 de cultura por... También es poco, la verdad que es poco. Pero yo supongo que si construyo alguna torre de radio en mis ciudades más importantes... Bueno, va a haber un incremento importante en ese sentido. Se quedó ahí trabado, así que vamos a traer por aquí. A ver. Temo AK. Entonces... Aquí vamos a hacer otro incursor Comanche. Llegó nuestro primer barco. Lo bajamos aquí. Obviamente después de... De la radio vamos a tener que ir por... Repuestos. Y tal vez hasta sacarla... Sacarla con un gran científico porque necesitamos sí o sí... La infantería de la primera guerra ya. Ya. Y además... Tenemos dinero como para actualizar. ¡Mosquete, Greg! ¡Mosquete! Ahí, en esta ciudad títer se está haciendo... Escuela pública. A ver si tenemos sal de sobra. Sí. Bueno, vamos a decirle que sí, principalmente porque el carbón no nos va a venir mal. Creo que si queremos pasar algunos barcos de Fragata a buque de vapor... Y luego a Destructor necesitamos carbón para actualizar a buque de carbón. O a buque... Buque de vapor, en realidad, no a buque de carbón. Bueno, a ver. De a poco estamos llegando todos. Ahí. A ver. Las carabelas tienen más movimiento que las galeas. Tierra celtas han dado un golpe en Budapest desbascando a los partidarios y a meses. ¿Me parece bien eso? Conectar ciudades con la capital mediante ferrocarril les proporciona un 25% de bonificación a la producción. Muy buena. Ya tenemos más aluminio. Tenemos bastante aluminio. Entonces aquí... Puesto comercial, puesto comercial. Vamos a seguir con los puestos comerciales. En esta zona, principalmente. Ah, ya llega la radio. Otro que se traba. Se traban. Las unidades uno les da a que vayan a un lugar, pero cuando es muy lejos, a veces en el camino que se marca, aparece algo, un obstáculo o algo y se traba. Y nos vuelve a pedir otra vez instrucciones. Es complicado a veces cuando tenemos muchas unidades en pantalla porque ya ni nos acordábamos a dónde la íbamos a mandar, ¿no? Y se complica un poquito. Nuevo acuerdo de investigación. Siam y Austria. Roma, sí. Podríamos firmar también, o intentar firmar un acuerdo de investigación con Roma. Aprovechando el dinero que tenemos. Y que somos amigos. Y que nos llevamos viendo. Ria desea el Neuschwastein. Pero no lo puedo hacer. No cumplo con los requisitos de estar cerca de una montaña. Todo el país estaba unido por la radio. Todos escuchábamos a los mismos héroes, cómicos y cantantes. Eran gigantes. Bueno, a ver. La torre de radio. Más 33% de la cultura en la ciudad donde se construya. Eso me va a venir muy bien en mis ciudades más grandes. La torre Eiffel. Ojalá la pudiera hacer. Porque me da más que nada 12 turismo. Eso no me interesa. Pero el 5% de felicidad me viene bien. Esto para que no me roben. La Agencia de Inteligencia Nacional para que no me roben tecnología. Que me están robando mucho. Y el Broadway ahí sí que no me interesa. Es netamente para una victoria cultural. Bueno, a ver. A ver si llega esa tan ansiada política en 6 turnos. Vamos a votar que no. ¿Cuántos delegados tenemos? Que no le embargo a la ciudad asistado. Y que sí en claves de herencia cultural. A ver. Repuestos. Necesito quemar un gran científico. Ahí. Descubrir tecnología. Nada es especialmente difícil. Si lo divides en pequeñas tareas. Ahí está. Y ahora. Si vamos a ir por. El plástico. Ahí está. Taller. Seguimos aquí. En esta ciudad trazada. Con. El. Bang. Vamos aquí con nuestro puesto. Llegó otro barco. Lo puedo acudizar a buque blindado. Necesito carbón. Lo hacemos después eso. Bueno. Aquí. Puesto comercial. Puesto comercial. Se mueve muy poco. Bueno. Vamos a actualizar. Sin más demora. Los fusileros a infantería de la primera guerra. Así imponemos un poquito más de presencia. Tenía cuatro además. Aquí hay uno, dos, tres. Falta uno entonces. O tenía tres solamente. A ver. Aquí en perspectiva militar. Infantería de la primera guerra. Bueno. Tengo que usar el lino que tengo para actualizar todo. ¿No? La artillería ya está actualizada. Este también. Este también. Ballestero. Ya no puedo tener ballestero. Necesito. Eh. Ametalladora Gatling. Ametalladora Gatling. Otro ballestero que ya no puede ser ballestero. Y el último. Ballestero. ¿Qué pasa? Ah. No puedo. No estaba en mi territorio. Claro. Ahora sí. Había un fusilero más que vi por ahí. Fusilero. ¿Dónde está esto? No tirás este fusilero aquí. ¿Cuándo lo mandé aquí? Vale. Lo vamos a mandar. En principio. A ver. Aquí. Y lo vamos a actualizar. No sé por qué lo mandé ahí la verdad. Incluso en Comanche no se puede actualizar a nada. Y lo que queda para actualizar son las unidades marítimas. Bueno. Ya tenemos nuestra. Infantería igualada a la de Siam. Como dije en este turno voy a ver si puedo crear un acuerdo de investigación con. Rom. Aunque he gastado un buen dinero en la actualización. Ok. Ahora se acepta la resolución. Se acepta. Oh, qué lástima. Se acepta. Bueno, es una lástima, la verdad. Todo el mundo quería embargo contra las ciudades de Estado. No se puede comerciar con las ciudades de Estado, ¿no? Vale. Bueno, comerciaré con otro. Eso va a hacer. La lástima. Tendré que cambiar las rutas. He perdido bastante de los ingresos que tenía, pero tampoco es que esté mal. Artillería. A ver. Tres ascensos tiene este. Terreno abrupto. Más 50 contra ciudades. Y terreno abierto. Por lo menos he incrementado notablemente la cultura con esta maestría de cultura por cada maravilla. Y en tres turnos ya tengo la política. A ver. En bolsa. Aquí vamos a hacer... Maravillas aquí, ¿no? No es lo suficientemente grande. Vamos a hacer entonces una torre de radio. Aquí vamos a hacer... Es hora de... Me parece la fundición. Podría ser. Sí, es hora de la fundición. Estoy otra vez en infelicidad. Otra vez caí en lo mismo. Aquí... Torre de radio. No se puede comerse a algún ciudad-estado. Vamos a la ciudad que nos dé más dinero. Y de preferencia si puedo evitar... Bueno, en este caso sí voy a ir a la capital de Siam. Pero trataré de no enviar tantas unidades a Siam. Tantas rutas a Siam. Esta la tenemos que cambiar... A... 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 A Machu. Se supone que a Machu. No sé por qué el resto de las civilizaciones de la partida querían... Embargo contra ciudades-estado. La verdad no lo explico. Pero bueno, tampoco es que a mí me... Me cambié tanto, ¿no? Con mandar a las que iban a las ciudades-estado a una ciudad de otra civilización. Suficiente. Y este... Lo vamos a mandar... Aquí. A ver, otro que salía de aquí... Iba a... Bueno, vamos a cambiar... Bueno... Vamos a mandar a... Argos. Y esta la vamos a mandar a... Y esta la vamos a mandar a... Medio lado. Medio lado. Ahí. Tienen unas cuantas rutas con ciudad-estado. Vamos a ver si podemos firmar un acuerdo de investigación con Roma. Fondos. ¿Cuántos salen? 350. Le vamos a regalar... 50. Ahí está. Bene. Nos vamos a... A ver... No, esto no. Proquéere. Ahí. Quiso. Bene. Ya firmamos nuestro primer acuerdo de investigación de la partida. Va a ser un poco tarde, pero bueno. Como se dio la partida... Con la vericosidad y todo eso... No se podía hacer otra cosa. Vamos a ver si este... El grado nos quiera un poquito más. No alcanzó una conversión. Necesito otra conversión. Vamos a ver si podemos hacer... Primero salir de la infelicidad y después hacer... Amistad con algún otro país también. ¿Por qué no? Ah, parkoura. Ahora es amistoso. Los incas terminaron siendo amistosos después de esa... Esa guerra que tuvimos. Que no pasó nada en la realidad. Boaisea... No me interesa pelearme con Boaisea. Ahora me quiere todo el mundo, parece. Eh... Sí, pero... Aceptar la embajada, aceptar la embajada. 6. 5. 4. Ahí está, 4. 5. Vilna desea una ruta comercial. ¿Y cómo hago para... Para mandarle una ruta comercial a Vilna? Si está el embargo. Una unidad asciende. Vamos a poner terreno abierto y terreno abierto. Vamos a dejar por aquí. A ver, museo. Vamos a poner aquí una bolsa, siempre el dinero viene bien, aquí el temoac, que podemos poner el temoac. Las maravillas como que tardan mucho, pero la verdad es que más no vendría. Pero bueno, vamos a poner un museo, ya estamos cerca de potenciar la producción. Y ya tenemos el petróleo. A ver si con esto lo convertimos. Ahí está. Ah, no pueden pasar por ahí. No hacer nada. A una colina como esta. Está muy bien cuando en una ciudad que produzca bien podemos hacer la maravilla esa que nos da la Puerta de Brandenburgo, que nos da puntos de experiencia y además en esa misma ciudad hacemos cuartel, hacemos polvorín y hacemos base militar. Y ya tenemos una ciudad con unidades muy buenas, que saca unidades con tres ascensos. Tengo que pensar. No solo... No me quiere ahora en los griegos, está bien. Es amigo de Siam. Se hizo amigo de Siam. No solo digo en las unidades terrestres, sino sacar aviones o sacar barcos con tres ascensos. La verdad es que viene muy bien. Podríamos de esa manera tener un ejército más pequeño en número, pero bien entrenado, con buena capacidad. Alguien quiere exoracismo. Almaty que es militarista. Y Laventa que es religioso. Almaty y Laventa. Estamos otra vez con problemas de felicidad. Una lástima. En el próximo capítulo me voy a concentrar otra vez en eso. A ver si los puedo solucionar de una buena vez. Hacer alguna maravilla o elegir alguna política ahora en el próximo turno que me dé felicidad. Vamos a hacer este último turno. Llegamos al turno 300. Y lo dejamos. Este por ahora lo dejo aquí. A ver, tenía que ir a Vilna. Vamos a la venta. La venta está cerca así que vamos a ir ahí. La parte es pequeña dentro de todo, de tamaño. Lo que me permitiría tal vez con la conversión que me queda convertir. Vamos con este último turno de este capítulo. Entrando en el turno 300 ya. Cerca del plástico. De ver si puedo hacer estos laboratorios científicos. Están tratando de potenciar la cultura lo más posible con estas futuras torres de radio. Que me van a dar un incremento bastante interesante. Bueno, no me interesa lo que piense Grecia, la verdad. Una actualización que ha quedado bastante atrasada. El turno 300. El pueblo más maravilloso. Yo soy el que tiene más maravillas. Por las que construí, por las que conquisté en la capital Zulu también. Bueno, a ver. En este turno vamos a elegir política social. Podríamos seguir con racionalismo, pero creo que es más necesario abrir orden. Y sacar alguna que me dé felicidad. A ver. Tengo. Más uno de felicidad por cada maravilla nacional. Eso me va a sacar de la infelicidad. Más uno de felicidad por cada taller, fábrica, central de energía. La verdad es que talleres tengo un montón. Y fábricas tengo varios. Más dos de felicidad por los monumentos. ¿Qué elijo? Monumentos tengo en todos lados. Yo creo que realismo socialista voy a elegir. Uff. Es muy desequilibrante esta. Me sacó de la infelicidad y me llevó a 12. De un solo turno. Bueno. Ya terminamos el capítulo aquí. Bueno. Sobre el último turno, con esa política social resolví el tema de la felicidad. Por eso es tan importante potenciar la cultura. Porque realmente necesito sacar políticas lo más rápido posible. Además, la cultura es una forma de defenderse de que otra civilización gane por victoria cultural. Pero yo creo que con estas torres de radio que estoy haciendo aquí. Voy a potenciar bastante la cultura. Así que sin más me despido. Les mando un saludo a todos. Ya queda la última etapa de la partida. En la cual, bueno. Lo que es ejército de tierra lo voy a concentrar aquí. Para un posible conflicto con Siam. Y lo que pueda ser algún conflicto con otra civilización quedará en manos de una flota. Que aeronaval. Por ahora naval. Y después también con algún portaaviones. Con aviones y demás. Que quedará en esta zona. Para salir desde aquí. Luego tengo algunas unidades distribuidas. Por las dudas en el mapa. Algunas ametralladoras gatlin. Cuando empiece con los aviones tal vez. Ponga algunos aviones por aquí. O alguno por aquí. Como para tener una cobertura de todo mi territorio. Una cobertura aérea de todo mi territorio. Pero obviamente el grueso va a estar aquí. Y veremos que pasa. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.